Hey mi gente del King Show, bienvenido a una entrega más, aquí estamos desde Medellín, Colombia y hoy tenemos un tema muy controversial, el chulo, vamos a ver el significado de que es un chulo aquí en Colombia en República Dominicana yo sé lo que es un chulo, pero vamos a ver en Colombia que significa un chulo así que síganme, y aquí estamos con tres chicas que nos van a traducir en colombiano que es un chulo aquí en Colombia vamos a comenzar contigo, hola, ¿cómo te llamas primeramente el nombre de ustedes? Jennifer, ¿y tú? Beatriz, ¿y tú? Joandri Joandri, díganme, ¿qué es un chulo aquí en Colombia? Bueno mi amor, acá en Medellín un chulo es que uno la mujer, el hombre de uno la mujer se queda acostado en la cama sin hacer nada y lo mandan a trabajar a uno y no tiene que trabajar hace un rato ¿Qué trabajo lo mandan a hacer los chulos a ustedes? Eh, por si tú dices, uno hace un rato para poder comprar unos zapatos de 200, una camisa de 50 llevarle su almuerzo, su desayuno, su cena, porque hay hombres así, hay algunos hombres que a veces lo mandan a trabajar a uno y si uno no lleva plata le quieren dar palo a uno, le quieren pegar a uno Si tú no llevas plata tú vienes a trabajar y si tú no llevas la plata te quieren dar Le quieren pegar a uno, sí, así entonces, es por eso que yo marido no tengo, yo no mantengo a hombres Pero tú, déjame decirte, ¿alguna de ustedes han tenido algún chulo? No, no, porque eso es lo que a la mujer le gusta Eso ya lo sabemos porque hay mujeres que lo han dicho, uno lo ve que tiene que mantenerlo Ellos acostados para llevarle la comida, comprarle ropa, todas esas cosas Todas las cosas Mal acostumbrados Pero entonces las mujeres vienen a prostituirse, buscan sexo ¿Y qué es lo que le dan los chulos? ¿Seso y qué más? ¿Por qué? Más nada, más nada ¿Seso ya? ¿Seso es VIP? Y dormido Sexo y dormido Esperando que uno llegue La comida y la plata que le lleven a esa, eso es muy chulo Y yo sé porque he tenido varias amigas que las amigas mías han comentado, que me han dicho a mí que lo que podrán hacer es que le ponga un zapato de 200, hay que le ponga una camisa de 100 Así que es por eso que yo sé Y ellas no se compran nada y se compran el chulo No se compran nada, no se compran nada Ellos relajados, acostados y ya Esperando que uno llegue para salir de todo Para la comida y para eso ¡Wow! Eso es muy chulo Eso es muy chulo Eso es muy chulo Y entonces los chulos vienen aquí al lugar de trabajo de ellos A esperar a traerlos a uno y le dan un beso en la boca Chao, más tarde nos vemos Y los chulos son celosos cuando un hombre se lleva a una amiga tuya No, no se la uno A una amiga tuya No ¿No te celas? No Más tarde me das la plática Más tarde me he trabajado y más tarde me llevo la comida O vienen en el mediodía para comerme el almuerzo Para comprarme la pieza Para comprarme algo así Y son muchas de esas jóvenes que lo chulo buscan para ellos Sí Muchas de esas jóvenes Y bonitas Y bonitas Sí Entonces tú me dices que sexo, drogas les ofrecen Sexo, drogas, golosinas, con galletitas, con fleas Cosas así pues Tienen que tener todo Ellos allá que están ahí están trabajando Aguantando frío, aguantando todo Claro, porque una mujer aquí, ¿cuándo se puede hacer una mujer aquí normal en un día? Ehm Cinco ratos Diarios Cinco clientes Cinco clientes Cinco clientes Depende como usted Depende como usted Como usted vio Entonces el chulo la tiene supervisada, ¿cuantos clientes el hace? Ehm No, 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 éstos ni salen No salen, ni salen agarrados, no, no salen agarrados Ellos son puro dormir Puro dormir Ellos son puro dormir Y para que le llenen la comida ahí Entonces, yo no entiendo qué le ve la mujer a un chulo. No, no sé. Pero porque le gusta, la mujer le gusta. Ellos la reclutan. ¿No ha venido un chulo donde vivo de una de ustedes? A tratar de reclutarla. Ajá, pero como ya uno sabe cómo es esto, uno nada más una noche y ya. Ajá, sí. Ustedes han estado con un chulo. Ajá. ¿Ellos le pagan la primera noche? No. Ustedes dan por placer. Como son bonitos. Porque sabemos que son chulos, porque sabemos que son chulos. ¿Los chulos le hacen el amor diferente a ustedes que a cualquier cliente? No, sí, claro. ¿De qué le hacen los chulos? Porque ellos son chamitas. Chamitas, ellos son viejos. Son viejos. Claro, claro. Ya no saben, están con unos muchachos y a unos es otra cosa. Cuando ustedes están con los chulos, ¿se entregan? 100% hacen el amor. Exactamente, el amor rico, disfrutamos y estas cosas así, pues. Ok. ¿Con los clientes ustedes no disfrutan eso? No, no disfrutan con los clientes. No, ahora mismo. ¿No ha habido un cliente que te haga llamado la atención? No. No. Eso fue con los chulos, sí. Con los chulos, sí. ¿Ustedes no han caído en el gancho de que él mantiene al chulo? No. Porque me imagino que ellos se entregan 100%, le hacen el amor a otro nivel y ahí cae, ahí la mujer cae. Es porque ya uno sabe como que ya, esto es un chulo, o sea, viene uno como que ya sabe, uno como que ya sabe. Yo la otra vez caí, yo la otra vez caí con uno, pero le dieron nada más cuatro días y como me estaba pidiendo tantas pladas, tantas cosas, yo agarré y me abrí y no la busqué más. Y después ya también me fui y ya no la busqué. Bueno, yo después metí un chulo, pero no, no, a mí no me chulió. ¿No te chulió ella? Pero yo se veía que él chulía para las otras mujeres y yo sabía porque a mí ya me habían dicho que él era chulo, pero a mí no me chulo. A mí sí me pasa igual que ella, que me dieron un muchacho, pero no aquí en otro lado, pero yo cuando dicen que yo, ella me está pidiendo mucho, yo dije no, yo no es fama y yo no mantengo hombres. No mantiene. Porque imagínate, ¿ustedes vienen de qué país son ustedes? Venezolanas. Venir de Venezuela, mantener un chulo para acá. Sí, imagínate. ¿Y hay venezolanas que hacen eso acá? Sí, sí, la mayoría son puras venezolanas, la mayoría de acá son puras venezolanas. ¿Pero tienen chulos, la mayoría? Sí, la mayoría. Eso es porque ellos los traen hasta aquí, le dan un beso en la boca y ya más tarde nos vemos. O sea, el chulo no le ofrece ni protección ni nada. Nada. Lo único que hace el chulo es sexo. Sexo y dormir. Y que son bonitillos. Son para vivir. Los amigos más viejos porque las mujeres lo dicen. Ajá. Pero ustedes son bellas también. Entonces debieran ser la chula ustedes. Sí, ¿verdad? Pero no, pero no. Claro. Esto nada más te ve aquí en Colombia, en Medellín, en Bogotá. No, no, no en Colombia. En República Dominicana también se ve, tú se ve en todos lados. No en todos lados. Claro. Lo que yo no sabía es que el chulo era el mismo significado que el país mío, en República Dominicana. Ajá. Sí. Bueno, pues ustedes le dirían a los fanáticos del Kim Show aquí sobre ustedes. ¿Cómo ustedes lo invitarían? A las mujeres como ustedes son de Julia. A las mujeres como ustedes son de Julia, ¿verdad? A las mujeres como ustedes son de Julia. Y a los sobres, bueno, que vayan a trabajar. Que vayan a trabajar. Que vayan a trabajar. Que los pares que se vayan a trabajar. Que se vayan a trabajar. Pero yo lo que veo aquí en el Parque Botero, que estos chulos tienen una vida porque aquí ¿Cuántas mujeres ustedes creen que hay aquí haciendo lo mismo? No, cantidad de mujeres, la mayoría. La mayoría hacen todo eso. La mayoría. Sí, pero yo creo que aquí hay más de 200 mujeres en el parque. Pocas de las mujeres que no les gustan esto. Como 5. Yo creo que la mayoría tiene su marido que lo mantiene. Sí, que uno también tiene hijos y uno está dándole la plata a otro. Claro, claro. Pero no todas pensamos así como piensan uno, ¿sí me entiendo? Sí. La mayoría piensan así, de darle zapatos de 200 para que no las deben. Piensan en ellas. La mayoría no las dejen. No llaman así, comprándoles el copa. Si a ellas le pagan para que el chulo no las tenga. Es que el chulo tiene diferentes mujeres. Pueden tener 2 y 3 mujeres al mismo tiempo aquí. Sí, ellas están dándole. Pero hay mujeres que se despletan con el chulo, ¿sí me entiendes? Y le pagan todas las cosas. Cuando le pegan sus cuernos, le pegan los cachos, siguen con el chulo. No, la mayoría de mujeres traen que son así. Ah, pero los chulos aquí son como una adición. Cuando se enchulen de un chulo no se despegan de ahí. Sí, sí. Hay unas que se gastan, pero hay otras que le gustan y se quedan ahí como el chulo. Prefieren llevar cachos. Aguantan golpes, aguantan de todo. Hay otras que le compran todo. Hay otras que le compran todo para que estén ahí. No, y hay hombres que dicen así, comprame una camisa, vestimos a ti, le dan gorro. Porque es una amiga que tenía así. Una amiga mía en Bogotá. Que tenía su hombre y le decía que le vestí unos zapatos 200 para el fin de semana. La amiga mía no había hecho la plata y la amiga debía desesperar. Llorando. Es que le hacía 200 para poner unos zapatos, le hacía 200 para poner unos zapatos. Pero al final el man le daba puño porque no le llegaba a romper los zapatos. Lo tengo también en Bogotá. ¿Y usted ha sabido de algún tema donde el chulo ha puesto a la mujer, la ha inducido a las drogas? Ya vienen aquí con un propósito y salen con otro. Ya han visto. Parece que es un quinto que ella fume y ella también la pone a fumar también. Así está. Claro. Hay mujeres que la agarran y pueden ir por el trabajo. Que no pueden hacer eso así. Porque no pueden y se pueden agrobar. Hay muchas cosas porque la agarran. Porque le gustan. Ustedes así jovencitas en este mundo, ¿quién la protege a usted? Ustedes están aquí solas. Dios. Claro. Bueno mi gente, ustedes pudieron ver el significado del chulo aquí en Colombia. Espero que compartan esta historia en todas sus redes sociales. Denme un like. Comenten, comenten. Todo lo que ustedes quieran, positivo o negativo. Lo más importante, suscríbanse a mi canal. Así me estarán ayudando a darle más contenido como este. Y desde Medellín los dejo aquí. Bye. Chao. 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 Chao.